Todavía tengo mucho para dar Todavía hay misterios Todavía tengo cosas que buscar Todavía Todavía tengo un mundo bajo el mar Todavía existe el cielo Todavía tengo historias que contar Todavía, todavía No hay tiempo para perderse No hay tiempo para esperar El mundo brilla en la luz del futuro Por toda la eternidad Todavía tengo mucho para dar Todavía hay misterios Todavía tengo cosas que buscar Todavía 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 tengo un mundo bajo el mar Todavía existe el cielo Todavía tengo historias que contar Todavía 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 No hay tiempo para perderse No hay tiempo para esperar El mundo brilla en la luz del futuro Por toda la eternidad Todavía tengo mucho para dar Todavía hay misterios Todavía tengo cosas que buscar Todavía, todavía Todavía tengo un mundo bajo el mar Todavía existe el cielo Todavía tengo historias que contar Todavía, todavía Todavía, todavía hay un mundo bajo el mar 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 Gracias.